¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno En este vídeo les voy a enseñar dónde se encuentra la ubicación del NPC número 18 Así que vamos con el intro y les enseño su ubicación Bueno amigos, el nuevo NPC se va a encontrar en esta zona y vamos a ver qué es Brutus Bañesta Se encuentra en esta zona, en la playa, y es él, ahí está, esta es su ubicación Y como ven, en colecciones, el número 18 quizá es Brutus Este NPC no se encontraba antes hasta esta actualización, así que amigos, ya saben dónde conseguirlo Bueno, eso ya tendremos la colección de todos los NPC posibles, habidas y por haber Espero que este vídeo haya sido de su ayuda, ya saben que si les gustó Dejen su manita arriba, compártanla con sus amigos, yo los amo mucho Y les veo hasta la próxima en un siguiente vídeo, chao, bye